Ah, 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 héroe, héroe, encantará haber recibido comandante de mis patrónes de un grupito, viejo. No, 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 viejo, si yo acabo de contratar uno por mil quinientos, padrino. No, viejo, pues ya me imagino cómo va a estar. ¡Jálense, viejos! Se le extraña demasiado el general, es la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra, es igual que lo ordena.